¿Qué tal amigos de Medecancha? Como siempre un gusto saludarles y abrir el espacio de la polémica. Los rojinegros del Atlas presentaron a sus refuerzos de cara al próximo torneo ante una manifestación inmensa por parte de su afición de la llamada fiel, quien estuvo en las instalaciones del Atlas Colomos en el banderazo para recibir a sus nuevos elementos y escuchar de viva voz, tanto de Cufré como de la directiva como de los capitanes del equipo, bueno pues comprometerse que este será un buen torneo para los rojinegros. Hay esperanza por parte de la afición. Sí, hay mucha, ¿no? Y lo dijo la gente del grupo Orlegui en su llegada, que no iban a soltar billetazos para armar un equipo, y me parece que a pesar de que no hubo una gran cantidad desembolsada, los refuerzos que llegan me parece de los últimos torneos, de los refuerzos que han llegado en los últimos torneos a los que ha traído Orlegui, creo que le atinan en posiciones acertadas, y creo que le pinta bien, pinta bien, digo en papel, lo que puede hacer Atlas es torneo, ¿no? Ahora hay que ver que lo que dijeron estos jugadores y el técnico ante la afición, pues lo cumplen en la cancha desde la fecha 1. Sí, sí, sí. Imagínate Daniel, tú como refuerzo, que llegas a una institución como el Atlas, con tantos años sin ser campeón y con todo su historial, que estás peleando el descenso, y te encuentras con esta manifestación de aficionados, me imagino que el jugador en este momento está más que cargado, o sea, no está llegando a un equipo simplemente de los que van a rellenar el torneo del fútbol mexicano, es un equipo que tal vez en la tabla no se ha brindado como protagonista, pero que la afición le reclama eso, ¿no? Sí, de hecho el torneo, hay que recordar, el torneo anterior fue de las posiciones más bajas del torneo, o por allá de la 10, 11, 12, 13, no fue el Atlas que se manifestaba al principio del torneo, ganando con estos referentes de ataque del torneo anterior, el mismo Osvaldito Martínez, ahora tendrán que cargar, como lo mencionas, estos seis refuerzos, este peso por parte del Atlas, hay presentaciones a veces un tanto distintas, nada más por redes sociales, con prensa invitada, en la sala de prensa, de conferencia, y ahora se abren las puertas para que haya esta reconciliación entre afición, y la exigencia, no solamente desde la jornada 1, sino de esta pretemporada, la presión por parte de la fiel, que tiene su derecho, que ha estado ahí, que ha estado comprando el bono, que son los que llenan las butacas, temporada tras temporada, pues ahora le exigen a estos seis nuevos jugadores, bueno, el discurso, fueron preguntas muy directas, por parte también de la prensa aquí en Guadalajara, cómo llegar a ser campeón después de tantas décadas, tratan la manera de cómo comprometerse, sin hablar de más, porque es algo que también te puede reclamar la afición, apenas se empieza a dar un mal paso en el torneo. Sí, 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 y será pues atractivo también entender cómo Cufré empieza a delinear su cuadro, son extranjeros que tal vez pueden agarrar en algún momento el motivo, la excusa de tenemos que adaptarnos, tenemos que entendernos, o como lo diría en el bando contrario con la gente del Guadalajara, no es un equipo completamente nuevo, que tendrá que entenderse con cada una de las líneas, pero sí en el respaldo y en el entendido de que necesita puntos por cuestión porcentual, y necesita demostrar también que este nuevo inicio, o en este arranque con lo que es Grupo Orlegui, pues tiene algo que más que ofrecer a la afición que todo lo que ha venido arrastrando con los anteriores procesos. Sí, ese tema de la adaptación balda y el caso del portero de Camilo son los únicos, porque Cuero, que a pesar de que viene del extranjero ya jugó con Santos y ya jugó con Cholos, y el resto pues vienen de Santos, entonces creo que no hay mucho pretexto para los futbolistas, y creo que todos van a tener cabida en el once titular de Cufré, ya lo veremos con Tejuárez en la fecha uno, pero si es abusados con el Atlas, creo que este puede ser el bueno. Esto puede ser el bueno, regularmente lo dicen así durante el arranque de todos los torneos, y no nomás el Atlas, todos los equipos, lo que sí me queda en claro es que Grupo Orlegui está tratando de buscar una comunión al 100%, porque esto de llevarlo a Colomos y no a sus instalaciones, te habla de que quieren volver a acercar el equipo a la zona, a sus entrañas y a donde regularmente la afición estaba cerca del grupo, ojalá y este sea el arranque de algo prometedor para la gente de los rojineros del Atlas. Continuamos con más. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. Bueno, pues Javier Chicharito Hernández parece que se va a quedar con su equipo en Inglaterra, había él comentado, ahora que andaba esto de muy activo en redes sociales, que le gustaría salir, que buscaría nuevos horizontes, y bueno, pues la respuesta de su escuadra fue simple y sencillamente, ahí te va un número importante dentro del esquema, dentro del grupo, y ya no te quedas con simplemente las ganas de salir. Ahora la responsabilidad es que te están dando de los números fuertes e importantes en un equipo. Sí, ahora le dan el número, pero hay que ver este comportamiento, por supuesto, durante la pretemporada, él mismo lo dijo, estaba afuera, siete kilos arriba estaba de su peso normal. Hay que ver el trabajo que va a hacer en la pretemporada, el técnico se mantiene, que es Pellegrini, que le ha dado en ciertos momentos confianza, y yo dudo que a pesar de que le den el 9, se vaya a mantener en Inglaterra. Hay muchas ofertas, se hablaba de China, de Turquía, de Italia, hasta de Francia. Creo que el hecho de que le hayan dado el 9, no significa para mí que vaya a continuar en el equipo. Ahora, de mantener, obviamente, o de quedarse con el equipo, su responsabilidad debe ser mayor con el grupo, ¿no? Sí, aparte, podemos decir que ya no es un jugador tan joven, no estamos hablando de alguien que ganó con México el Mundial del 2011, de 20, 20 y tantos años, ya es un jugador, podemos decir, de los pocos consagrados. Tiene un historial bastante bueno con la selección mexicana en cuanto a anotadores y letras doradas. Me parece que Chicharito Hernández ya conoce, inclusive, hasta además, la Liga de Inglaterra. Estuvo con Manchester, tiene la experiencia de haber jugado la Champions League, de haber llegado, inclusive, a una final. Yo creo que esos pudieran hacer los puntos a considerar por parte de la directiva. Es un jugador que se va a quedar con nosotros porque ya sabes cómo son los rivales. No ha cambiado mucho la Liga de Inglaterra en cuanto a clubes, que se haya cambiado algún formato. Yo creo que ya conoce, ya conoce la Liga Española. Y también cuando jugó en este paso fugaz por Alemania, ojalá y este sea un cabalístico número 9 para que refleje más goles, que es lo que realmente quiere la institución al final de cuentas. Yo creo que más allá de pensar en goles, pensar en minutos, que debe tener mayor que lo que tuvo el torneo anterior. Responsabilidad, obviamente, al ser el de la experiencia, como lo dice Daniel. Pero también en cambiar esa imagen que dejó en torneos anteriores. Porque sí, en el Manchester, obviamente, era ídolo. Todos querían ser el Chicharito, desde los niños hasta los adultos. Entonces, acá yo no veo que haya un reflejo en el aficionado sobre la imagen del Chicharito. Creo que eso es lo que también debe de evolucionar y trabajar, ahora que decía que andaba cambiando todo. Quizá pase un poco por la falta de minutos. Aparte. Digo, creo que si la confianza de los técnicos anteriores y el que está ahora hubiese sido quizá diferente, a lo mejor al tipo le hubieran dado más minutos, por supuesto, y quizá, digo, no sabemos, pudiera haber respondido con goles. O quizá no. Y se viene toda la gente en contra. Ahora, al que le den el 9, me puse a pensar, digo, también a lo mejor no hay ofertas. O las ofertas que hay no son las que le interesen al club o al propio jugador. No, y te habla también de que no puede haber alguna compra que amerite portar ese número, ¿no? Y tienes que dárselo a uno de casa. Por supuesto. Tienes que dejárselo a alguien que pueda ser un referente en tu ataque y con el aficionado como tal. Pero bueno, pues ojalá para Javier Chicharito Hernández le vaya bien. Nosotros seguimos con más. Bueno, platicábamos y estábamos enterados de lo que es la toma oficial de la fotografía del equipo del Guadalajara, donde, pues al hacer la toma, obviamente ya no habrá modificaciones. Entonces, si recuerdo alguna, tuvieron que cambiar de técnico todavía, pero ya ha arrancado el torneo y tuvieron que recortar por ahí la figura. Si mal no estoy, era de Chapola Torre y tuvieron que acomodar ahí al nuevo estratega. Esto no va a suceder, obviamente, porque ya se toma previo al arranque del torneo, pero también te hace oficial de que ya no vendrá nadie más y que Chivas solamente se quedó con los cuatro refuerzos que le traen a Tomás Boy. ¿Serán bastos? ¿Serán suficientes estos cuatro refuerzos para que Tomás Boy pueda consolidar a un equipo? Tal vez no pensando en el título, pero sí pensando en clasificar a la liguilla. A mí creo que le va a alcanzar para salvarse. No sé si para la liguilla, realmente, y lo hemos visto en los últimos compromisos que han tenido amistosos. El problema está así, en la zona baja. Se trajeron dos refuerzos y un portero, que ya lo golearon, por cierto. Pero adelante no hay una generación de fútbol. Y sí trajeron a Oribe Peralta, pero hay que darle juego a estos tipos, como a Vega, como Pulido y el propio Oribe. Creo que ahí viene el problema y creo que era la zona indicada para reforzar, aparte de los dos centrales que llegaron y el portero. Sí, es que estás hablando de que es un guardameta, dos centrales y un delantero. Pero como bien dice Alejandro, el creativo, el que termina por hacer el fútbol y el llevarle el balón al ofensor, al que va a definir, parece que no está. Parece que esa figura puede estar muy ausente en el equipo del Guadalajara, que en teoría en la parte final del torneo, Thomas Boyce la estaba dando a Chófis. Lo estaba poniendo en esa parte. Le decía, me gusta por el centro, hay que intentarlo por el centro. Por los costados puedes hablar de un conejo brizuela, que sea el que lleve ahí. Y párale de contar quién te puede hacer la creatividad en ese equipo, porque sí hay mucho de sacrificio, ¿no? Está Molina, está gente que puede hacer esa labor, pero la creatividad como que le falta, ¿no? Yo creo que confiaron todavía un poquito más en quien ya mencionas, el mismo Alan Pulido, un delantero, digamos, nato, que también ha venido a la baja. Ya le pesaran los años, la vanidad, estas extravagancias de futbolistas que suele darse. Y ahora es cierto, lo que necesita Chivas, además de que ya los golearon, de que están exhibiendo ampliamente a las deficiencias que tiene la defensa y el mismo arquero, Chivas necesita o necesitaba un hombre de gol. Yo creo que por eso también se van por esta cuestión de traer a un experimentado, con todo y polémica, y entre que sí, entre que no, se traen ya de manera oficial a Oribe Peralta, que en esta serie de amistosos esperaba que ya notara, que ya portara el 24 y salía a relucir. Todavía queda debiendo, aunque a palabras del jugador seguramente será que se está acoplando, que haya por Estados Unidos, apenas está agarrando minutos, está conociendo a sus compañeros. Yo creo que a eso le apostó Chivas, a tener a un equipo una vez más goleador, y coincido en que apenas le va a alcanzar para librar este fantasma que lo ronda del descenso, y a brincar de la tabla baja a la tabla media, o quizás los primeros 8 o 9, pero hasta ahí de Liguilla, que creo yo que en este Aperturas 2019 de ahí no pasa el Guadalajara. Son muy optimistas, los directivos, escuchaba a su presidente, a Mauri Vergara, hablar de que el compromiso de esta institución no está pensando solamente en el descenso, sino ir más allá, si buscar la clasificación, buscar el título, será tal vez una vara muy alta para Tomás Boy, el que se la pongan de esta manera. Sí, pues pensar de arranque en sumar puntos, que creo que es lo primero para Chivas sumar, y evitar estar abajo, porque hay que recordar que va a estar abajo del Atlas, simplemente abajo de ellos estarán los Benjamines, que son los que van a estar ahí peleando el no descender junto con el Guadalajara, pero sí su objetivo principal debe estar sumando momento a otro momento. Me quedé pensando en esa idea de quién podría acompañar, ahorita lo que decía Daniel, Alan Pulido tiene que venir más retrasado, y dejar tal vez al hombre punta a Uribe Peralta, que serían tal vez las alternativas que buscarían en esa zona. Y es lo que le gusta a Pulido, no estar tanto en el área, pero tampoco ayuda fuera de. Ahora, Tomás, lo vimos con el Atlas en un plantel muy corto, clasificó al equipo de Liguilla. Acá si saca lo mejor de cada uno, creo que le puede dar, pero lo dudo, lo dudo sobre todo por lo que vimos en estos recientes partidos y en la parte final del torneo anterior. Habrá que ser oprimistas con los equipos tapatíos, y con el Guadalajara, pues esperar que Tomás Boy tenga la fórmula para poder cuadrar y cuajar bien a estos jugadores en el equipo de Chivas. Seguimos con más. Bueno, el caso de Griezmann del francés con el equipo del Barcelona y con Atlético de Madrid se ha venido empeorando para él, porque a estas alturas ya tendría que estar anunciado, ya tendría que estar entrenando con el equipo, ya tendría que estar haciendo todo lo extra y todo lo que se tenga que preparar para ser la figura de un equipo donde realmente está plagada de ellas. O sea, tratarse de integrar al Barcelona no va a ser nada sencillo para el delantero francés. Y ahora con estas piedritas en el camino se complican más. 120 millones de euros se está pidiendo por la recesión de contrato. Y el Barcelona dice, híjole, pues arréglatelas, amigos, si quieres venir para acá, ¿no? Sí, el propio Griezmann dijo en su momento que él los pagaba y llegaba libre al Barcelona. A mí me parece que es muy barato. O sea, las cláusulas es muy barata y es un gran error del Atlético de Madrid en su momento. Digo, hace ya algunos años, porque digo, es cierto que las cantidades se han disparado últimamente. pudieron firmarlo en unos 200, 250, 300 millones por en esa cláusula y obligar al equipo que realmente lo quiere a pagarlo. Si el Barcelona no lo quiere pagar, quizá lo termines haciendo el propio futbolista y llegar a un equipo donde no creo que tenga cabida, porque está Messi, está Coutinho, está Luis Suárez, está Dembélé. Lo del Coutinho creo que puede ir por ahí, ya la salida también del brasileño, porque no dio el estirón que la gente del Barcelona quería en este caso. Sí, yo creo que también el mismo Griezmann sabe la responsabilidad que tiene o el cartel que lleva todavía a ser de esta generación de campeón mundial con la selección de Francia. Yo creo que eso pudiera ser el costo más o menos por ahí la onda, aunque también el Barcelona se ha caracterizado por llamar la atención en cuanto a fichajes. Recordemos cuando se hizo el fichaje de Neymar, en medio de polémicas, en medio de una cantidad exorbitante de dinero y como lo mencionabas al principio, se está tardando, mientras el Real Madrid, el acérrimo rival, el del clásico, ya presentó un Eden Hashtar, una figura que lo presentó con todo inúmero y dorsal y el legendario número 7, yo creo que el Barcelona todavía está como que vamos a sacar tantito de acá y vamos a ver a quién logramos acomodar y yo creo que, como ya lo mencionaba Alejandro, no tiene tanta cavidad o que vaya a ser el delantero referente, aunque Coutinho pues ahí estará peleando la titularidad y esperemos que no se dé ese mismo problema, problemas de vanidad, quién era el que va a tirar los penales, quién es el referente, si Messi, si Suárez, pasó con Neymar y eso fue el broche de oro para sellar su salida a la liga francesa. Esperemos que si es que llega este francés, pues se acomode en la liga española, aunque ya la conoce y no tenga estos problemas de personalidad con Messi, y también con uno de los referentes grandes del Barcelona de hace ya varios años, el mismo Luis Suárez. Sí, yo lo veo complicado, si en algún equipo está muy marcado quién es el que manda y quién es el que lleva las riendas, es en el Barcelona, ahí nadie le va a decir a Messi, quítate que ahí te voy, es el número uno de ese grupo, y de ahí empieza a partir, y Suárez creo que entendió bien esa figura, entendió que no puede estar por encima de Messi, se acomodó en una zona más de confort para él, y lo ha hecho bien, tal vez fue lo que le faltó en su momento a Neymar, que ahora ya está tocando puertas, a ver si lo buscan de nuevo, si lo traen, ese sería otro gran obstáculo para Griezmann, ese rumor de la posibilidad de la llegada de Neymar, pues también te pone en la balanza de quién y cómo me traigo. Sí, la directiva seguramente estará viendo, lo de Coutinho al final de temporada fue ya un rompimiento, entre él y la afición, me parece que los quieren acomodar, ver lo de Neymar, si siempre sí o no, y lo de Dembélé también, que aunque pasó tiempo lesionado, en su momento fue clave, pero también yo creo que lo van a tener que acomodar, si quieren llegar a contratar a Griezmann, entonces me parece que va más por ahí, primero soltar jugadores, y después ya pagar con ese mismo dinero, la cláusula por Griezmann, pero tiene que ser ya, porque el torneo, es cierto, falta un mes, mes y medio para que arranque, pero pues es un futbolista nuevo y se tiene que acoplar a esas figuras que ya están. Sí, y el trabajo grupal, que es muy importante en el fútbol europeo, tendría que estarlo realizando ya desde estos momentos, el delantero francés, ojalá y se den las cosas, y que se puedan cuadrar, porque sería una delantera espectacular la del Barcelona. Muy, muy espectacular. Y muy vistosa, al final de cuentas, estaría hablando de una delantera que vaya que sabe y puede producir bastantes goles. Gracias compañeros. Gracias. Saludos.